¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! ¡Hola! Buenas tardes, queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más hoy viernes 24 de junio del año 2022. Te saluda Tatiana Varela. Son las 3 en punto de la tarde. Estoy en compañía de Charlyn Walter, nuestro auditor y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Te recordamos que estamos totalmente en vivo desde Expo Centro San Pedro Sula. Te deseamos muchísima suerte. Es momento de iniciar nuestra diversión junto a premiados. Vamos a conocer los dos números favorecidos para esta hermosa tarde. Su primer número ganador con su primer dígito es... ¡Suerte 8! Segundo dígito... Y es tercer 1. Número favorecido 81 con su catrachada... Su número favorecido 81 con su catrachada... Su segundo número favorecido. Su primer dígito es el 9. Segundo dígito es el 8. Segundo número favorecido 98 con su catrachada rosquete. Los números ganadores para premiados en esta hermosa tarde son... Posición 1, 81. Posición 2, 98. Muchas felicidades. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto en mano porque se viene su primer número ganador. Atentos. Te deseo suerte. Este es... El 02. Segundo número ganador. Este es el 96. Tercer y decisivo número ganador. Este es el 77. Con gusto repito, los tres números favorecidos son... 02, 96 y 77. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad. Te dejo con Tatiana. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Pero antes, querido jugador, qué placer informarte que en nuestro sorteo de las 11 de la mañana... ...resultó favorecido el número 42 con su símbolo de sueños madre... ...el cual nos permitió pagar más de 5 millones de lempiras. Muchas felicidades. Muchísima suerte para nuestros queridos jugadores de Diaria. El primer dígito favorecido es el 4. Segundo dígito. El 3. Número ganador. 43. Con su símbolo de sueños bandera. Es momento de conocer la esferita ganadora para Multi-X. Te repito, el número favorecido para Diaria. 43. Con su símbolo de sueños Pantera. Muchísima suerte. Vamos a conocer la esferita ganadora para Multi-X. Y esta es... Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto invertido en Diaria. Es momento de conocer la esferita ganadora para más uno. Te deseamos muchísima suerte. Y esta es... 7. El número favorecido en Diaria 43. Con su símbolo de sueños Pantera. Para Multi-X, jugada gratis. Para más uno, 43 más 7. Muchas felicidades. Tatiana, en esta ocasión me gané la loto transmitiendo totalmente en vivo desde Expocentro en la Ciudad Industrial San Pedro Sula. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo...